hola a todos bienvenidos o gracias por volver si este no es el primer vídeo que miras de mi canal atención a todos los fanáticos de los juegos de los videojuegos de los cómics de las historietas y de todo ese mundo fantástico de las películas de la acción porque tengo una gran noticia para ustedes el gobierno de italia confirmó que este año y en presencia del público si escuchaste bien en presencia de público este año se desarrollará una nueva edición de uno de los eventos más importantes de cómics del mundo sin dudas el más importante italia pero uno de los más importantes del mundo estoy hablando del luca cómics es así como escuchaste luca comics and games 2021 ya es una realidad y el público va a poder volver a las calles a disfrutar de esta feria internacional del cómics como te lo dije antes será en presencia de la gente y se desarrollará del 29 de octubre al primero de noviembre bueno lo que estoy obligado a decirles ahora es que si vienen que esperar algunas medidas sanitarias que se tomarán sin duda más cerca de las fiestas más cerca de la fiesta en luca comics and games el próximo 21 de septiembre el 21 de septiembre 2021 se pondrán en venta todos los tickets que servirán para entrar a los puestos que sólo recibirá a 20 mil personas por día suena mucho no 20 mil personas por día pero si tenemos en cuenta que en las ediciones anteriores entra más de 100 a 150 mil personas por día por están 20 mil personas un número bastante chico pero lo importante es que el luca cómic sea así con presencia del público hasta el momento no hay una confirmación oficial de que va a ser la ciudad de luca durante esos días hay un pequeño rumor de que durante esos días se cerraría en la ciudad y sólo ingresarían a la ciudad de aquellas personas que los turistas que ya tengan comprado el ticket para ir a cualquiera de las muestras del luca comics otro dicen que es imposible hacer eso que las 20 mil personas se van a amanejar entre medio de los puestos pero que la ciudad la mura todas las plazas todas las calles de la ciudad se van a vestir de colores y de acción porque allí se va a desarrollar una parte más amateur por así decirlo de luca comics and games la gente que se pasea disfrazada disfrutando un poco de esta fiesta pero del lado de afuera de los stands si yo tengo que dar una opinión de lo que creo que pasará yo creo más en la opción de que las fiestas se va a llevar en determinados puestos en la ciudad va a estar totalmente abierta y calles como éstas van a estar repletas de personas disfrazadas de personajes sacándose fotos haciendo vídeos disfrutando de maravillosos momentos que va a entregar este luca comics para los que ya han participado de otras ediciones ya conocen cómo se va a desarrollar este espectáculo la plaza grande la plaza central lo más conocida como plaza napoleón será el epicento de luca comics ahí estará el emblemático pabellón también habrá actividad en el palacio ducal y el luca comics vuelve al palacio de los sport donde se celebró allí el festival durante tantos años los variados universos del juego encontrarán su lugar en el real college y también en la zona de la caballería el mundo de japón conquista los amplios espacios de polo fire en luca mientras que el área de música y el cosplay se ubicará en el complejo de san francesco y ahora me pongo un poco en malo y les cuento las malas noticias son los precios de las habitaciones por ejemplo si uno tiene pensado pasar la noche del sábado 30 puede llegar a encontrar habitaciones entre 200 300 hasta 400 euros por una simple habitación lo preocupante acá es que una semana antes del cómic la misma habitación está cotizada en 70 euros por noche lo mismo pasa la semana después del cómic las tres noches en un hotel acá en luca pueden llegar a costar un día normal 250 euros las tres noches y hoy también están sobrevaluadas sobre cotizadas y superan los 2000 euros las tres noches si no puedes venir a luca no te preocupes porque todo el evento será transmitido a través de streaming y obviamente te lo vamos a mostrar acá en mi canal bueno espero que les haya gustado esta noticia yo los invito a suscribirse al canal a ponerle me gusta el vídeo comentar lo que quieran acá abajo y a compartirlo con algunos de sus amigos si realmente les gustó esta información luca comics and games este año 2021 se hace